En estos hechos de Cánaas se ha utilizado una práctica común entre la gente que chacina, que es comprar en algún frigorífico registrado, en el caso de las zonas del sur, para nosotros Camilo Aldao y los cuatro frigoríficos de Río Cuarto, más los tres de Santa Fe que son fronterizos, y utilizar los remitos nuestros y a su vez faenar en el campo. En este caso específicamente, el chacinador que fue responsable de este contagio de casi 110 personas, en toda la zona, es cliente nuestro y llevaba todas las semanas tres animales y la bromatología de Cánaas detectó que faenaban 10 en el campo. De esa manera ellos creían estar cubiertos a los efectos legales, pero parece ser que la mentira tiene patas cortas. Así que ellos pidieron los protocolos acá de análisis de nuestros animales, los que les fue remitido, y una vez que ellos constataron eso, se comenzaron a buscar y encontraron todos los restos de faena, que ni siquiera habían sido escondidos. ¿Es habitual que ocurre esto? ¿Han tenido antecedentes de animales faenados, digamos, con las reglas que estipula la ley, con aquellos de la faena clandestina, que se mezclen, digamos? En todo el sur pasa eso. Hay que diferenciar lo que pasaba hasta hace cinco años. Ninguno de los frigoríficos a los que he hecho mención vendíamos animales desde Montevoy para atrás hasta Verabébú, Canas, Labor, de esas cosas. Por disposición de los intendentes, comenzaron a hacer controles bromatológicos y obligaron a todos los carniceros a buscar animales que hubieran sido de alguna manera revisados en frigoríficos que aplican el protocolo contra triquinosis. Como es normal en los argentinos, todos hicieron lo mismo, o sea, compraban una parte en frigoríficos habilitados y la otra parte lo seguían faenando en el campo. Lo siguen faenando en el campo. No es difícil detectar esto, y, lógicamente, nuestra clientela y la clientela de todos los frigoríficos aumentó considerablemente, pero no obstante ellos, se reparten aproximadamente 500 cerdos en todo el sur y entendemos que se están faenando 1.700 cerdos. O sea que habría 1.200 que van por una faena clandestina.